¿Finish completing? Let's see. The Mona Lisa paint was painted by Leonardo da Vinci. Ahora, ¿cómo sabemos que vamos a usar la oración en pasado? Porque la Mona Lisa ya es un cuadro que lo hicieron hace muchísimo tiempo. Entonces, simple past. Si fuese algo que sucede ahora, se utilizó el simple present. Da Vinci's paintings sell for millions of dollars now. Now. So, this is the present. So, I say are and the verb sold. Today. So, this is the present. Most oil paint produce. Is produced in factories. Oil paint es pintura al óleo. La mayor parte de pintura al óleo es producida en empresas o en fábricas. Here. Now. They say Michelangelo's David in Italy. Está hablando del Miguel Ángel, ¿no? Entonces, coloco. Was. Simple past. Michelangelo's David created. El David y Miguel Ángel. Was. Was. Michelangelo's David created in Italy. So, this is the question. So, compare your answers. And now. When you finish. We are going to rewrite the sentences. Ah, aquí. A ver. Si es que tienen dudas. ¿Por qué está el was primero? Porque es una pregunta. ¿Y por qué no utilicé el did? Porque el did no es un auxiliar para una oración pasiva. Recuerden, la voz pasiva tiene el auxiliar was where. Si es simple past. Y el verbo en participio. Now. Rewrite this active. Aquí está en forma activa. So, you change to the passive voice. For example. Mexican president Porfirio Díaz ordered the construction of el ángel. So. The construction of el ángel. This is the object. This is simple past. So, I use the auxiliary was. The verb. Es un verbo regular. Lo copio igual. Ordered. Porque todos los regulares son con ed. Ahora. Como es un presidente es importante. Entonces, tenemos que poner. By. Siempre cuando quieran poner por quien es. Hecho por quien. Siempre by. No for. Siempre by. Y copio Mexican president Porfirio Díaz. Change the other sentences into passive voice. Okay. 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 Okay.